Gracias, buenas tardes. La posibilidad de que esta semana se discute el aumento de precios genera temor entre los padres de familia, quienes insisten que sus ingresos ya de por sí son insuficientes para adquirir los productos de la canasta básica. En una casa que hay tres muchachos, se van 15 panes, 15 por 7 son 105 pesos, más el desayuno de los papás vendrían siendo 155 pesos en panes nada más. No todas las familias dominicanas pueden cotizar eso. No embromamos toditos, porque eso es un cometible de primera necesidad. Y eso es lo que todo el mundo compra para sus hijos, para su cena, su desayuno. Las amas de casa insisten que cualquier incremento en los productos alimenticios les afectará el presupuesto diario. Recuerdan que el pan es uno de los alimentos principales de la dieta entre las familias de escasos recursos. No comprarlo, porque yo no puedo dar 14 pesos por dos panes, a donde somos tres, entonces yo no puedo. Y los guineos caros, y los plátanos todos caros, el arroz, el aceite, todo, el diablo se está llevando a uno. El diablo que no está llevando. No hay trabajo, ¿qué es lo que quieren? ¿Que se tiren a la calle? Pues eso lo vamos a hacer la madre de familia, porque no aguantamos, no aguantamos el abuso. La Unión Nacional de Pequeños Empresarios de la Harina aseguran que desde octubre los precios de los insumos han experimentado un incremento constante. La azúcar con un incremento de alrededor de un 60%, la manteca vegetal, la margarina, las llevaduras, los plásticos, los mejoradores de masa y la harina han recibido incrementos que oscilan entre un 47% y un 50%. Los empresarios de la harina esperan que el gobierno y su equipo económico intervengan en los precios de la materia prima para la elaboración del pan y así poder mantener el costo de este popular alimento. Es toda la información que tengo, regreso con ustedes al Centro de Noticias.